Sin las más mínimas condiciones de higiene, eran elaborados estos medicamentos naturales, los cuales después serían distribuidos en diferentes mercados de la región. Ante este hecho, representantes de la Gerencia Regional de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron al local donde se elaboraban estos productos, ubicado en la cuadra 12 de la calle Nicolás Ayón, en el pueblo joven San Carlos de José Leonardo Ortiz. Es un establecimiento clandestino, está fabricando productos naturales que no tienen registro nacional, no tiene autorización sanitaria, en las condiciones que están trabajando, que no tienen las buenas prácticas de almacenamiento ni elaboración de manufactura, como ustedes están viendo la evidencia. En los tres pisos de este inmueble se almacenaban estos medicamentos, los cuales no contaban con registro sanitario. Lo más lamentable es que muchos de ellos fueron encontrados en el mismo lugar, donde se criaban varias aves de corral. Sí, estamos encontrando boletas, ¿no?, y pedidos, por ejemplo, de Calle Altí, para Gran Modelo, para Trujillo, es lo que estamos viendo, estos evidentes. Y hemos encontrado los insumos, inclusive, como celulosa, benzoato. En esta vivienda se encontró a estos dos menores, quienes supuestamente se encargarían de la elaboración de estos medicamentos. Bueno, hemos encontrado a un jovencito que es menor de edad y a otro jovencito que más o menos tiene 22 años. Son tres, una señora de más o menos aproximadamente 30 años y los dos jovencitos. Ahora este caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para que pueda tomar las acciones respectivas y se inicie el proceso correspondiente contra las personas que se encuentren culpables por el delito contra la salud pública. Exactamente, se están identificando las personas y se está decomisando toda la mercadería y conjuntamente con Divincri estamos coordinando para las acciones correspondientes en caso de que se está verificando la consumación de un delito y se derivará al fiscal penal de turno. Todo lo incautado será trasladado a los ambientes de la Gerencia Regional de Salud para continuar con las diligencias del caso. Gracias por ver el video.